Ha sido la gran obra semi-olvidada en décadas, pero poco a poco va logrando avances muy necesarios. El corredor mediterráneo suma nuevas etapas y pasos importantes en varios territorios y te lo cuento en este vídeo. Ya son varios los vídeos en este canal dedicados a esta mega obra que algún día comunicará Algeciras con la frontera francesa y mucho más allá ininterrumpidamente y por alta velocidad para pasajeros y también para mercancías, conectando los más importantes puertos del Mediterráneo a la red ferroviaria. Y estas últimas semanas ha sumado novedades en Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña que no podemos dejar pasar. Vamos a ir de norte a sur, comenzando por dos actuaciones en Cataluña, que cada vez está más cerca de ver completadas las actuaciones de esta mega obra en dicho territorio, donde estos días se ha anunciado el cambio de ancho en tramos de la provincia de Tarragona, que se suman a otros en Castellón que detallaremos más adelante. Hablamos de un cambio de ancho ibérico al internacional o estándar en los tramos Vandellós-Vinaloz y Vandellós-Cambiador de la Boella y también el ramal de Tortosa, lo cual permitirá la circulación de trenes de pasajeros y mercancías al ancho europeo, dividiéndose en dos fases. La primera de ellas consiste en la ampliación de las vías de apartado, la renovación y reposición de servicios afectados, la ejecución de nuevos drenajes, la colocación de nueva superestructura de vía y la adaptación del sistema de electrificación. Y ya en la segunda fase se abordará el cambio de ancho de los 1.668 milímetros del ancho ibérico al estándar de 1.435 milímetros, en una longitud total de unos 190 kilómetros. De acuerdo con el avance de los trabajos, entre las principales obras destaca hasta la fecha la sustitución en los trayectos Castellón-Vinaloz-Vandellós, de más de 195.000 traviesas entre las principales obras, enmarcadas en este proyecto, donde se han planificado distintas actuaciones en el trazado entre Castellón y la aldea. En cuanto a las obras más destacadas en ejecución, tienen lugar en la estación de la aldea, en la que se ha instalado un andén provisional en las vías generales para poder proceder posteriormente a la instalación de un total de 18 aparatos de vía, la renovación de 4,3 kilómetros de carril, la aportación de 3.000 metros cúbicos de balasto y la adaptación del sistema de electrificación, así como la actualización de los sistemas de gestión del tráfico y de las instalaciones de señalización, comunicaciones y seguridad a la futura configuración. Hablamos de unos trabajos que representan una gran complejidad técnica y junto a otros relacionados con la adecuación de la catenaria y la actualización de software, se desarrollarán en 11 fases que modernizarán este tramo vital para las conexiones futuras a máximas prestaciones entre Valencia o Alicante con Barcelona y la frontera francesa. El otro avance en tierras catalanas se centra en la adaptación del túnel de Rodo de Bará en Tarragona al ancho internacional para impulsar el tráfico de mercancías en tren, donde se adecuarán las dimensiones del túnel a los parámetros interoperables europeos, a velocidades de hasta 120 kilómetros hora. Para ello, Adif visitará las obras de adaptación al ancho internacional de dicho túnel con una inversión de 18,3 millones de euros, donde se flexibilizará la explotación de este eje estratégico y además se habilitará un itinerario que desde San Vicenç de Calderes continuará por el interior a través de la línea de Vilafranca del Penedès en una zona de gran potencial socioeconómico e industrial, promoviendo así el transporte de mercancías por ferrocarril. Las obras incluyen la implantación del tercer carril en ambas vías, lo que permitirá la circulación de trenes de ancho estándar e ibérico, y para ello se aumentarán las dimensiones de la sección actual mediante el rebaje del arrasante del túnel de casi 422 metros de longitud para cumplir con los estándares de interoperabilidad que requiere el tercer hilo, al igual que en otros túneles que forman parte del trazado del corredor mediterráneo en Cataluña, como los de Martureil o Castelbisbal. Estas asociaciones se unen a las que se llevarán a cabo en la provincia de Castellón, que en estos momentos tiene mucho movimiento en varios puntos de su trazado ferroviario, y estos días se han conocido los detalles en el tramo Castellón-Vinaroz, similares a los relatados en Tarragona, además de las que ya se realizan como la renovación de los tramos de vía entre las estaciones de Las Palmes y Benicásim, y la implantación del paso inferior y la construcción de un nuevo andén en la estación de Vinaroz, todas ellas en la provincia de Castellón. Estas actuaciones que se desarrollan manteniendo el tráfico ferroviario afectan a las circulaciones de los trenes, con ligeras modificaciones por reordenación de los horarios desde el pasado 5 de marzo en los servicios de larga y media distancia, así como en la línea R16 de cercanías de Cataluña, y para minimizar las afectaciones, Renfe, de forma conjunta con Adif y la Generalitat de Cataluña han diseñado una reprogramación del servicio. Estas obras y avances se unen a las ya relatadas en pasados vídeos en las provincias de Valencia y Alicante, que por fin, tras demasiados años en stand-by, parecen coger el ritmo suficiente para esos avances tan necesarios y reclamados de los que seguiremos informando en el canal en el futuro. La otra gran novedad de estos días se ha centrado en el sureste, entre Murcia y Almería, con avances significativos en la zona de Lorca, prácticamente a mitad de camino entre estas ciudades, donde se han detallado avances significativos en el viaducto de Tercia, en las proximidades de Lorca, el viaducto que se está construyendo en Alhama de Murcia y la integración ferroviaria en Alcantarilla. Tres tramos de gran complejidad y claves para la esperada llegada de la alta velocidad a este área del país. En una visita guiada para los medios de comunicación, se han dado a conocer los avances de estas tres singulares estructuras del tramo en cuestión. Por ejemplo, el viaducto de Tercia es el elemento más singular del tramo Totanalorca y su ejecución contribuirá a aportar una mayor permeabilidad a la nueva infraestructura, en respuesta al alto volumen de tráfico pesado que circula entre ambos márgenes de dicho trazado, con una longitud de 2,2 kilómetros más del 16% de los 13,4 del tramo Totanalorca. Unas obras iniciadas en febrero, pero que culminarán muy pronto. En Lorca también se han anunciado avances en los trabajos de la nueva estación de San Diego, cuyo proyecto de tránsito por la ciudad y la nueva estación de Suduyena será presentado en breve. Esta actuación supone la sustitución de la piadera actual de San Diego. La nueva estación se construirá a unos 300 metros de la actual en dirección a Murcia y se convertirá en estación final del Cercanías y de la alta velocidad mientras se ejecuta el proyecto de soterramiento de la trama urbana del ferrocarril a su paso por Lorca. Además, en Alhama de Murcia se está levantando otro viaducto y de ese mismo lugar también se construyen las vigas que lo forman parte, una estructura de 1,9 kilómetros de longitud que supone la obra más relevante del tramo entre Sangonera y Totana. En el caso de la nueva estación de Cercanías de Alhama de Murcia, llama la atención que esta infraestructura se construirá sobre el viaducto que se está ejecutando actualmente y que contará con cuatro vías. Dos de ellas serán de apartadero, donde se ubicarán los convoyes de cercanías que darán paso a los trenes de larga distancia. Debido a la gran complejidad logística de la obra y al tamaño de las vigas que se están utilizando, la empresa constructora ha ubicado en el mismo lugar del trabajo una planta de construcción para dichas vigas, pudiéndose realizar a pie de obra. En cuanto a alcantarillas, se están llevando a cabo las obras del soterramiento de las vías de alta velocidad a su paso por esta localidad, siendo la actuación más significativa del tramo Nonduermas-Sangonera, que contribuirá a una plena permeabilidad de la infraestructura en el núcleo urbano. Son avances delicados pero significativos para un tramo, el Murcia-Almería, que cuenta con nueve tramos en la región de Murcia, de los que seis se encuentran en fase de construcción y tres en fase de redacción del proyecto, la nueva estación de Totana, la integración del ferrocarril en Lorca y el ramal Pulpí-Águilas. Avances muy importantes de los que estaremos muy atentos ante quizá la obra ferroviaria en marcha en España más relevante, a excepción de Pajares. Si bien el tramo en Almería-Ciudad parece encallarse estos días por diversos motivos, unos detalles que abordaremos en otro vídeo del canal muy pronto, pero que poco a poco se acerca al tan ansiado momento en el que se podrá circular entre Almería y Figueres ininterrumpidamente por alta velocidad de la que se espera sea la segunda línea más utilizada del país y de la que seguiremos muy atentos en el canal. Suscríbete y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.